Gracias por escuchar nuestros audios y podcasts en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Volvemos en directo desde el Estudio 101 de la Casa de la Radio con los saludos para todos los que seguís ahí conectados. Redes sociales abiertas, en Blanco Radio, en Face, Twitter e Instagram. Nuestro teléfono a 900-137-137. Y muchos temas esperando todavía. Nos vamos en primer lugar hasta Roma y veréis qué cantidad de cosas podemos aprender. Viajamos de nuevo hasta la Roma Imperial de la mano de nuestro próximo invitado. Y vamos hacia allí para descubrir que nada es nuevo en este mundo paranormal que visitamos tan a menudo. Espíritus, aparecidos, magia y hasta zombies es lo que vamos a encontrar. Acompañados con esta música nos vamos de nuevo al pasado. Nos vamos con un experto que ya visitó el programa, alguien que es especialista en el mundo romano, Gonzalo Fontana. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pues estupendamente otra vez con vosotros. Y yo de que estés contento también de que estés aquí con nosotros. Profesor de Filología Latina en la Universidad de Zaragoza, es licenciado en Filología Clásica. Y estuviste en el programa, te comentaba, te preguntaba si tus alumnos habían escuchado el programa y si entró en el examen alguna de las cosas que contaste en él. Pues no hemos tenido todavía el examen, pero me parece que os conté que uno de los textos que salía en aquel libro, en Subluque Maligna y tal, sí había caído en el examen de junio. Sí. Este año igual cae otro texto. Vale, atentos, alumnos del profesor Gonzalo Fontana de la Universidad de Zaragoza. Para escuchar el programa, porque igual cae alguna de las preguntas de lo que hoy vamos a hablar. Ya veréis que es interesante. Hoy vamos a hablar, Gonzalo, a disfrutar contigo del mundo romano, de la ultratumba en el mundo romano. ¿Qué era, cómo era, cómo se definiría? Bueno, la ultratumba que nosotros conocemos, que es la ultratumba cristiana, pues es bastante precisa, bastante clara, porque el alma del muerto va al cielo, va al infierno, en algunas creencias incluso va a una zona intermedia o de tránsito. La ultratumba romana es mucho más confusa, es muchísimo más confusa, y parece que en determinados momentos los espíritus van a una especie de gran hangar para espíritus de almacenaje, del que a veces salen algunos, tampoco sabemos por qué. Otros espíritus viven directamente en la casa familiar, y tampoco sabemos por qué, si han hecho algo especial para quedarse en casa, a veces salen, a veces no. Sabemos muy poco de ellos, ¿no? Y además lo general es que en el mundo tradicional romano no existe el concepto de espíritu individual, son espíritus a los que siempre se denominan en plural, los manes, los lares, los penates, pero no tienen contornos definidos, ni voluntad definida. ¿Sería ese hangar como una especie de purgatorio de los católicos? Sí. Bueno, no, porque en principio en Roma tampoco, en el mundo, en la Roma antigua, en la tradicional, de lo que nosotros llamamos Roma-Roma, antes de ser influida por los griegos, ¿no? Están almacenados allí, no sufren nada en particular, tampoco tienen ningún premio en particular, porque la auténtica vida para un romano es esta, y ahí lo que quedan son unos restos en una vida bastante fría y aburrida y poco confortable, pero tampoco terrible, simplemente están almacenados. Y esos espíritus son de gente que ha muerto, ¿no? Sí. ¿Que van todos hacia ese hangar o hay alguno que, no sé si tenían un cielo o un lugar de premio, no tienen nada los romanos, no tenían? Cuando empiezan a recibir influencia griega, empiezan a tener conceptos de premios y de castigos, ¿no? Sobre todo a través de las influencias de las religiones órticas y luego de las religiones orientales, empieza a imponerse el concepto de premio y de castigo, pero no es una creencia unánimemente aceptada por todos. Eso solo creen algunas personas especiales, pero en principio, en principio los romanos romanos es que no hay ni premio ni castigo, simplemente te mueres, se ha acabado tu vida y pasas al almacén. Quizás sea un poco frívolo decirlo así, pero en fin. Sí. Todos estos datos que tú das, Gonzalo, no te los inventas, son sacados de textos latinos, ¿no? Uh-huh. Vale. Hablas de que había diferentes tipos de espíritus. Has hablado de lares, penates, manes. Cuéntame un poquito. Sí, bueno, vamos a ver, los lares y los penates son los que viven dentro de la casa familiar, son los espíritus de los antepasados que por alguna razón se han quedado a vivir en casa. Los lares viven en el hogar, los penates viven en la despensa, los lares grundules son los espíritus de los niños, los niños más pequeñitos que se han quedado a vivir debajo del alero de la casa y los manes genéricamente son los que han salido de casa y han ido al infierno y tres veces al año salen por un agujero, salen por un agujero que había en el foro romano que se llama el Mundus Quereris y por ese hoyo salen, se les hacen unos sacrificios de frutos y de cereales y luego regresan otra vez al infierno. Lo tenían todo muy, muy, muy concreto, ¿no? Sí. Ese mundo de los espíritus. Sí. Y como los pueden administrar y controlar a través del ritual, pues no les tienen demasiado miedo en general. Como dice Ovidio, aplacar a los manes es cosa barata. Sí. Un poquito de vino, una violeta, una florecita y con eso ya están contentos. Vale. Lares, penates, manes. ¿Hay alguno que sea que dé miedo? Empezaron a dar miedo por influencia griega cuando empezaron a aparecerse los fantasmas ya de individuos concretos. De repente el individuo decide que va a tener una vida en el otro mundo, pero con personalidad total. Y puede pasearse por este otro mundo, por el nuestro, bien a través de los sueños, bien a través de apariciones sobrenaturales. Y eso ya ocurre pues desde época helenística y ya desde época imperial. Ya empiezan a haber sueños bastante aterradores, experiencias sobrenaturales aterradoras, con individuos que vienen a hacer advertencias o a veces vienen a cobrarse cuentas que han dejado aquí en este mundo y a vengarse y hacer daño. ¿Ese tipo de individuos que serían nobles, guerreros, no sé? No, ese tipo de individuos básicamente lo que son es gente que lo que los griegos llamaban ahora hoy, que en latín se llaman prematuri, que es gente que ha muerto antes de tiempo. Es decir, suicidas, asesinos, asesinados, lo siento, suicidas, asesinados, gente que ha muerto, adolescentes que han muerto de muertes prematuras y que tienen muchísima rabia y que vienen aquí a conseguir, bien a perseguir a sus asesinos o bien a cobrarse deudas. Por ejemplo, existen los fantasmas de los enamorados que una chica que ha muerto y se entera que su chico la ha dejado por otra rápidamente, pues viene a vengarse en sueños. Qué curioso, qué curioso. Decías que estos espíritus a veces volvían en épocas determinadas. Quizá como tenemos en nuestra tradición, San Juan y algunas otras fechas en las que la barrera entre los vivos y los muertos se desdibuja. Sí, sí, los romanos también, como decía, tres veces al año, en agosto, en octubre y en noviembre, si no recuerdo mal, tendría que confirmarlo, pero creo que es así, salen tres veces al año en masa, salen por este foso que hay en el foro romano, salen del infierno en masa y durante un día están circulando por la ciudad. Pero vamos, a esos no se les tiene mucho miedo. En cambio, cuando el fantasma es el fantasma de una persona concreta y viene buscando venganza, se le tiene muchísimo miedo. Hay muchos relatos de emperadores asesinados que vienen a vengarse y provocan fenómenos aterradores en determinados sitios y palacios. ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Sí, pues por ejemplo, Calígula, que fue un emperador romano que murió asesinado en el año 41 y recibió un entierro muy rápido y al parecer ritualmente incorrecto. Y hasta que no se celebró el entierro ritualmente correcto, pues el fantasma de Calígula estuvo infestando los jardines de Lamia, que era donde él había sido quemado, su cadáver había sido quemado y ocurrían cosas aterradoras que ponían a la gente los pelos de punta y lo mismo podíamos decir de otros sitios, ¿no? Como la casa de Augusto, en donde la habitación en donde había nacido Augusto, no había que entrar porque era demasiado sagrada y podían pasar fenómenos aterradores. ¿Como por ejemplo? ¿Moverse objetos o...? Sí, claro. Por ejemplo, ahora estoy pensando es que, claro, ya hemos entrado en el capítulo de las casas encantadas. Ah, vale. Conforme va avanzando el tiempo, el fantasma se adueña de un espacio y se crea el concepto de casa encantada en donde efectivamente se mueven objetos, caen piedras, se rompen muebles y, es decir, el fantasma romano conforme pasan los siglos, conforme pasan las generaciones, cada vez adopta mayor crasitud y cada vez es más más concreta y más visible su actuación. A los manes antiguos nadie los veía, se sabía que estaban y bastaba hacer una pequeña ofrenda. Conforme pasa el tiempo, cada vez es todo más visible hasta que finalmente ya no solo hay un fantasma que se aparece o que mueve cosas, es que ya son los cadáveres los que salen de las tumbas. Ahora hablamos de ellos, si te parece. Hablabas de que esos espíritus salían en determinadas fechas, pero se controlaban mediante un ritual público. ¿Cómo era ese ritual o qué se hacía? Pues no lo sabemos, no lo sabemos muy bien, no lo sabemos muy bien porque nos ha llegado a través de autores muy tardíos, en concreto el problema este nos ha llegado a través de un autor del siglo IV que no lo describe con precisión, pero posiblemente eran ofrendas a los muertos de cereales y de frutas, es decir, era compartir la cosecha con los muertos, ¿de acuerdo? Y eso era un ritual público de la religión estatal, en cambio también podía ser que los muertos fueran a sus antiguas casas porque sentían nostalgia y entonces el padre de familia pues hacía un ritual que lo conocemos mejor que consistía en tirarles habas. ¿Habas? Habas, les tiraba habas por encima del hombro, por la espalda, él iba caminando por la casa e iba tirando habas por encima de su hombro y se supone que los muertos se iban a quedar con las habas y con eso los muertos ya se iban. Espacio en Blanco cada madrugada de sábado a domingo la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Una magia que está surgiendo hoy con Gonzalo Fontana nuestro invitado profesor de filología latina en la universidad. Llegaron los griegos y como has sugerido empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Empezaron esos espíritus a tener rostro y voluntad y venían a cobrarse deudas y llega el fantasma aterrador entonces. Sí, entonces es cuando llega auténticamente el fantasma el fantasma aterrador el fantasma que bien no ha recibido un empierro adecuado por ejemplo es la historia de la casa encantada de Atenas que es la historia de fantasmas más famosa de la literatura romana que es la carta 727 de Plinio famosísima en donde Plinio cuenta la historia de un fantasma aterrador que vive en una casa y que la gente muere de miedo y enferman de miedo y bueno ese es un fantasma que es un hombre que fue asesinado en la casa y fue enterrado y lo que reclama es que se le dé un funeral digno y se le entierre como como los dioses mandan y una vez que se le entierra como los dioses mandan la casa queda libre del hechizo por ejemplo eso va a pasar a la literatura cristiana y San Agustín cuenta cosas por el estilo y también el Papa San Gregorio Magno cuenta también historias por el estilo de Casas Encantadas solo que para los cristianos no están habitadas por fantasmas sino por por demonios pero dan igualmente mucho miedo había había personas que podían comunicarse con ellos porque cómo saber lo que quería el fantasma o el fantasma tenía tanta corporeidad que lo decía y hablaba o había medios que hablaban con ellos tenemos es una muy buena pregunta tenemos testimonios de tenemos testimonios de todo tipo tenemos relatos en donde los fantasmas se comunican con los vivos a través de los sueños pero también existían médiums por supuesto el médium es una figura perfectamente conocida en el mundo antiguo pero y también a través de de algo que igual nos parece sumamente moderno pero es sumamente antiguo que es la ouija sí practicaban la ouija usaban la ouija por supuesto solo que en lugar de hacerlo con un vaso lo hacían con un péndulo metálico y ese péndulo se movía y va acercándose a las letras puestas en círculo en una mesa mágica eso lo conocemos perfectamente el uso de la ouija en el imperio romano tenían otros sistemas para comunicarse con ellos aparte de la ouija me has dejado sorprendido no hay nada nuevo en esta historia nuestra ahora no 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 la ouija es muy antigua pues los mediums muchas veces se podía lograr que un muerto entrara en un cuerpo vivo y comunicará comunicará sus mensajes a través de de esa persona de esa persona luego también es muy curioso porque si tú querías a un muerto ilustre por ejemplo quiero a Héctor que es uno de los protagonistas de la ilíada o quiero a Sócrates o quiero a Platón pues era carísimo invocar invocar a muertos ilustres si querías y porque claro daban unos mensajes tremendos y sumamente sabios en cambio si querías comunicarte con con alguien pues más humilde era mucho más barato pero por ejemplo traer al fantasma de Platón a a que hablara en una sesión era muy 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 caro eso solo lo hacía una clase de magos muy importantes que se llamaban los teurgos hacían reuniones como de espiritismo como como se hicieron después en en tiempos más modernos sí 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 claro que que había reuniones de de espiritismo digamos que no estaban adobadas con la ciencia como diría yo con el con la salsa pseudocientífica del siglo XIX sino que la salsa que la adobaba era filosófica y y bueno estoy pensando por ejemplo en en obra en en autores es como jamblico que son filósofos neoplatónicos muy formales que practican simultáneamente pues invocaciones a los espíritus y hacen presentarse a los dioses a los arcángeles a los demonios y y saben distinguir cuando es un demonio disfrazado de arcángel y y vamos existe toda una tratadística en el mundo antiguo sobre cómo invocar a los a los muertos y a los dioses no hay nada nuevo que hayamos inventado nosotros todo llega desde el pasado hemos vivido de esas fuentes ¿verdad? pues sí es muy curioso pero la verdad es que en el terreno de de los fantasmas y de lo sobrenatural nosotros hemos inventado muy muy poco los romanos en ese sentido lo tenían ya muy muy organizado y gracias a eso luego nosotros hemos podido crear toda nuestra tradición sobrenatural sobre esas bases casi terminando por si faltaba poco esos espíritus a veces ya no solamente eran espíritus sino que el cadáver sale de su tumba y llegan los zombies también en Roma también en Roma hay un momento en la tradición funeraria romana que se deja de practicar la cremación es decir quemar por completo el cadáver y el cadáver pasa a ser enterrado en un sarcófago pero claro cuando el cadáver se entierra en el sarcófago se empieza con la creencia de que no solo vas a sacar un espíritu de la tumba o también puede sacar el propio cadáver y por tanto puede haber magos con capacidad de dar vida a los cadáveres y sacarlos sacarlos de las tumbas es decir los romanos también inventaron a los zombies increíble esos teurgos o esos magos eran gente muy importante en la sociedad romana pues hay de todo hay de todo porque esto es como todo tipo de negocios porque tú puedes es decir hay desde desde gente que cobra unas fortunas incalculables por poner delante de ti al espíritu de Héctor o de Platón y que son en general hombres y muy respetables y luego están las brujas de barrio que son analfabetas y son mucho más marginales y mucho más despreciables socialmente y porque no hay una distinción muy clara entre bruja alcahueta no hay una distinción muy clara y entonces por ejemplo contra las mujeres hay muchísima hostilidad es decir los magos son calificados de filósofos y sacerdotes y las brujas son calificadas de seres marginales e ignorantes y supersticiosos y el tratamiento es totalmente distinto por ejemplo una bruja era muy barata cobraba el salario de un pan diario eso es muy poco en cambio los magos viven en general en la opulencia desde allí hay una diferenciación de género muy interesante entre las brujas y los magos el apasionante mundo de la ultratumba tradicional romana esta noche de nuevo con nuestro profesor Gonzalo Fontana atentos alumnos que alguna de estas de lo que hemos hablado va a caer en el examen si quieren saber más habrá que buscar tu libro Subluque Maligna o hay alguna forma de contacto contigo Gonzalo bueno pues yo creo que la forma de contacto mejor es que os pongáis en contacto con con la editorial contraseña y que allí os atenderemos a cualquier a cualquier pregunta o a cualquier curiosidad nos pondremos en contacto con vosotros muchísimas gracias ha sido un placer estar contigo espero que hayas disfrutado este ratito en el programa pues con vosotros siempre encantado por vuestra amabilidad y la tuya muchísimas gracias a ti seguiremos viajando un fuerte abrazo Gonzalo y feliz año este que comienza lo mismo os deseo hasta muy pronto un abrazo hasta cuando queráis adiós adiós Radio Nacional Radio Nacional de España la que quieres en la noche buena de 1906 emitió música por primera vez en la radio gracias a Reginald Fessenden y esa música correspondía a este popular villancico Memoria de Delfín con Arturo Martín la fuente por eso esta semana hacemos un especial villancicos con Beatriz Peque te voy a dar la noche porque traigo un montón de villancicos Memoria de Delfín no se lo pierdan los domingos a medianoche las 11 en Canarias y recuerda en Solo en Podcast en Escena y Cena nos espera la actriz Luz Valdenebro es animal de teatro RTVE la que quieres Espacio en Blanco 30 años compartiendo el misterio en la radio con Miguel Blanco en Radio Nacional de España no sé si es el final de los tiempos pero sí sé que es el principio de Espacio en Blanco qué alegría escucharlo muchachos un gran abrazo desde Uruguay 3 y 32 2 y 32 en las Islas Canarias saludos a Uruguay y a todas esas personas que nos mandáis estos cortecitos estos saludos desde diferentes partes del mundo y ahora nos vamos a los cielos hay misterios que todavía siguen sin resolver por ejemplo el de Malasia Airlines ese avión que desapareció nuestro siguiente invitado nuestro comandante tiene algo ya estamos dispuestos ya estamos listos para volar hacia el aire para descubrir algunos de los misterios que por ahí andan y la persona que nos guía es Iván Castro nuestro comandante buenas noches Iván buenas noches Miguel muchas gracias bienvenidos a bordo una vez más es decir permiso para subir a bordo comandante y un placer que de nuevo estés con nosotros en el espacio en blanco habría pasado algún tiempo pero aquí estamos de nuevo todo bien sigue volando por ahí abajo todo bien ahí seguimos en activo recorriendo los cielos y por supuesto siempre buscando misterio tras misterio a la vez que trabajamos pues aprovecho para ir escudriñando los misterios en los cielos bien y siguen comentándote cosas los pilotos sí cada día más la verdad que siempre te lo digo y cada vez que hablo contigo es cierto que cada día ganamos adeptos sobre todo en la aviación ahora va subiendo el nivel ahora ya empiezan a llamarme directivos directores pero bueno por ahora están contentos que me dices sí sí y bueno espero que siga siendo así les gusta mucho la participación les gusta mucho la sección y se están volviendo fanáticos puro y duro que bien que sea así Iván Castro nuestro comandante preparados que nos lleva de nuevo a buscar misterios en los cielos hace poco estuvimos hablando de un avión que había desaparecido el vuelo MH370 de Malaysian Airlines y creo que nos traes nuevas noticias has descubierto nuevos datos pues sí ha saltado a la palestra en los últimos días y en las últimas semanas una nueva hipótesis una nueva línea de investigación sobre lo que hasta hoy es una de las desapariciones más famosas hablando de aeronaves civiles por lo menos de la época contemporánea porque en el pasado es cierto que han desaparecido pues alguna otra aeronave que se ha convertido en una desaparición muy famosa incluso ya empezando por el propio triángulo de las Bermudas y aquel famoso escuadrón del vuelo 19 que desapareció por completo pero si hablamos de aeronaves civiles y nos remontamos al 8 de marzo del 2014 ese Boeing 777 de la clase 200 el famoso y desgraciado vuelo Malaysian Airlines 370 desapareció para siempre sin dejar rastro con 239 ocupantes a bordo y después de despegar de Kuala Lumpur unos minutos después desapareció para siempre ¿qué ruta hacía? la ruta que llevaba en principio estaba programado Kuala Lumpur y Pekín y Pekín el término de la ruta era en Pekín esos 227 pasajeros y esos 12 tripulantes esas 239 personas en total desaparecieron para siempre sin dejar rastro pero en un momento en el que prácticamente todo funcionaba perfectamente lo que sí sabemos antes de que hayan salido o surgido estas nuevas noticias es que alguien voluntariamente y a bordo desde el interior del avión cortó las comunicaciones con el exterior de manera totalmente voluntaria y hizo descender al avión a una altitud tan baja que fue desde ese momento totalmente imposible que al menos los radares civiles rastrearan la trayectoria del avión y al final volvió a ese vuelo invisible que sepamos unas 7 horas y media 239 ocupantes y lo preocupante es eso que dices que alguien desde dentro cortó las comunicaciones premeditadamente premeditadamente nosotros tenemos una serie de equipos a bordo algunos de ellos sencillamente lo que hace es que va transmitiendo pues a a los controladores aéreos a los satélites que no siguen de manera satelital nunca mejor dicho los radares militares etcétera el avión envía una serie de señales que muchas de ellas si nosotros apagamos ciertos equipos desde dentro somos prácticamente invisibles seríamos sobre todo invisibles a ciertos satélites y a radares civiles que son radares secundarios pero si hablamos de radares primarios como son los civiles es digamos que un puntito que se ve en la pantalla del radar de un controlador donde ese controlador no tiene absolutamente ningún tipo de información pero sabe que algo hay ahí sin embargo esa noche desapareció el avión para todo tipo de radares y para todo tipo de satélites Dices que bajaron de cota volaban muy bajo para estar fuera del alcance de los radares ¿por qué se hizo eso? ¿y en qué rumbo? ¿cambiaron el rumbo también? Sí se piensa que cuando el copiloto se despidió a mitad de la noche más o menos por última vez en ningún momento alertó de ningún tipo ¿se despidió de quién? ¿se despidió de la se despidió de un centro de control para pasar al otro simplemente pues te dan otra frecuencia con la que tienes que seguir contactando para que te vayan pues guiando en tu ruta ¿no? Se despide normalmente no hay ningún tipo de comunicación posterior y cuando el avión desciende por debajo digamos que de la capacidad de visibilidad de los radares para detectarte quiere decir que lo estás haciendo voluntariamente para que no salgas en ningún radar no salga tu posición ni salga tu trayectoria etcétera lo podemos comparar con los vuelos por ejemplo de contrabando de narcotráfico que cruzan el estrecho pues haces un vuelo a ras de mar para que los radares civiles sobre todo y militares pues no te detecten en ningún momento después de desaparecer de los radares el triple 7 corrige el rumbo y se dirige hacia el sur en un primer momento de hecho hablamos en la sección misterios en los cielos en otro programa que creo que ha sido la vez que yo creo que más he participado con vosotros hablamos de este caso y explicamos bien que rumbos podría haber tomado no estoy yo muy de acuerdo con la versión oficial pero la versión oficial mantiene que se dirige volando hacia el sur quiere decir hacia las costas de Australia mi hipótesis es que lo más probable es que volase con rumbo oeste y que jamás lo hubiera hecho con rumbo sur ¿por qué? porque hay radares militares en Birmania que detectaron el avión aquella noche Guau que cantidad de preguntas que suscita todo esto ¿no Iván? Muchísimas sí la verdad es que sí ahora parece que hay nuevos aparatos que están dando nuevas pistas o nuevos investigadores ¿no? Sí hay una nueva tecnología que se ha creado alrededor del año 2009 entra en escena ahora un ingeniero aeroespacial que se llama Richard Godfrey y está utilizando esta nueva tecnología es muy revolucionaria una tecnología de rastreo que se llama WSPRnet y es un sistema de rastreo que se basa en la ionosfera y este sistema ha arrojado un dato bastante inquietante de que el avión cuando desaparece empieza a hacer esperas en un hipódromo que ahora explicaré que dura alrededor de 22 minutos ¿cuándo hace esperas un avión? pues estamos acostumbrados a ver un avión cuando hace esperas en un hipódromo es digamos que un circuito en el aire donde está haciendo esperas pues por ejemplo porque no tiene todavía la autorización para aproximarse a un aeropuerto porque hay una tormenta y el aeropuerto está colapsado y tiene que esperar en vuelo ese tipo de situaciones no es normal que se haga una espera en ruta no tiene ningún tipo de sentido pero lo que sí es cierto es que alguien ha tenido que alterar la navegación que estaba incluida en el ordenador de a bordo para meter esas esperas en vuelo y se sabe según este sistema de rastreo que duraron 22 minutos escucha Iván uno puede o sea ya vas en el ordenador la ruta que te la prefijan antes de salir tienes que ir a a Pekín y eso se puede cambiar desde el avión coger el piloto sí sí tú puedes tú antes de despegar lo que haces es cargar el navegador en nuestro caso el FMS que se llama así ahí metemos todos los puntos la salida instrumental del aeropuerto los puntos de la ruta la aerovía las aerovías que vamos a usar la aproximación al otro aeropuerto la pista en servicio etcétera si queremos hacer algún cambio a petición del control aéreo nada más tenemos que teclear y en medio de dos puntos pues meter el punto donde nos hayan dicho pues que nos tenemos que desviar o donde tenemos que dirigirnos pero al hacer esa espera en vuelo en medio de una ruta es sumamente extraño y no debería de haber ningún tipo de espera en ruta nunca se da es muy 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 raro con lo cual es bastante inquietante alguien la hizo a propósito lo que no sabemos es por qué si te gusta el misterio lo desconocido tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo espacio en blanco con miguel blanco en radio nacional que cantidad de preguntas suscita de nuevo digo todo esto nuevas pistas que más puedes revelarnos lo que sabemos es que el sistema funciona porque Richard Goffre ha hecho declaraciones este ingeniero ha dicho que es capaz este sistema de detectar y rastrear aeronaves en cualquier parte del mundo y en cualquier momento actual o históricamente desde el año 2009 es decir se pueden rastrear ahora en la actualidad aeronaves que desaparecieron desde el año 2009 de hecho se llevó a cabo una prueba en un avión de cuantas de la aeronía australiana un excomandante llamado Mike Glyn probó este sistema a bordo y realmente funcionó ¿qué nuevas pistas tenemos? pues una vez que se ha comprobado esa fiabilidad del sistema que nos ha presentado Goffre ha rastreado el famoso vuelo 370 de Malaysian Airlines y que ha dicho lo siguiente leo y cito textualmente lo que descubrí sin buscarlo fue que el Malaysian Airlines 370 entró en un patrón de espera alrededor de las 19.12 UTC tiempo pues universal hora azulú digamos en la madrugada del 8 de marzo del 2014 me sorprendió descubrir que el vuelo MH370 no solo entró en un patrón de espera sino que el patrón de espera duró alrededor de 22 minutos hasta las 19.34 minutos y se supo que había cambiado de rumbo ¿no? ¿y hacia dónde se dirigía? ¿qué significa esto? pues comprobó que la trayectoria de vuelo pues todos los aviones tienen digamos que una velocidad se llama ground speed es una velocidad que recorremos con referencia al terreno ¿no? es una velocidad constante sobre la tierra era de 497 nudos y tenía una altitud de 36.000 pies en aquel momento a la altitud a la que estaba volando perdona 497 nudos ¿cuántos kilómetros serían? y lo multiplicamos por dos aproximadamente nos da los kilómetros por hora o sea que pongámosle unos 900 y pico kilómetros por hora ¿vale? y 36.000 pies lo dividimos entre tres serían unos 13.000 metros de altura ¿no? exacto exactamente justamente entonces esos datos junto con los del satélite Inmarsat coinciden perfectamente en tiempo en posición y en trayectoria en una primera búsqueda del avión luego cuando entra el avión en espera está a 150 millas de la costa de Sumatra y a 40 millas de lo que llama él el segundo arco que sería el segundo patrón donde se buscó el avión esto nos lleva a otra pregunta también ¿por qué el comandante que se llamaba Sarai Esa puso ese triple siete en un patrón de espera? y te lo pregunto ¿por qué? quizá para gastar combustible o... pues Goffrey lo que responde a esto ha dicho lo siguiente si el objetivo del piloto era hacer desaparecer el MH370 sin dejar rastro entonces ¿por qué desperdiciar combustible con un patrón de espera y por qué no dirigirse directamente al área más remota posible del océano Índico sin desviarse? en eso estoy de acuerdo si él se hubiera querido suicidar y no dejar rastro hubiera gastado el mínimo de combustible en dar vueltas y se hubiera ido pues al punto más remoto del océano donde nadie prácticamente lo hubiera ido a buscar por lo tanto yo sigo manteniendo que mientras no tengamos ni los restos del avión ni la caja negra del avión no se puede culpar al comandante de un suicidio o al copiloto y si es cierto que puede haber intervenido alguna tercera persona que hubiera a bordo del avión pero no sabemos con qué motivo eso te iba a decir hay muchas preguntas si pasaba todo eso quizá no sé un ataque terrorista o puede ser de todo desde algo que llevara en la bodega por ejemplo se ha dado en esta zona en otras desapariciones un famoso vuelo de la barric brasileña un Boeing 707 creo recordar en su día desapareció con una carga muy importante a bordo llevaba un prototipo de MIG ruso que todavía no se conocía llevaba un montón de obras de arte a bordo valoradas en un montón de dinero según la hoja de carga oficial aparte de las maletas de los pasajeros en las bodegas del MH370 iba una tonelada y media de fruta fresca como cargamento de pago y que nosotros sepamos no iba absolutamente nada más con lo cual es bastante sospechoso porque podría haber algún tipo de mercancía escondida en las bodegas o que viajara de forma incógnita o alguien entre los pasajeros que fuera pues francamente muy importante que curioso supongo que claro donde le están buscando si la ruta no era la que la prevista y cambió su ruta no tiene nada que ver con el lugar donde a lo mejor o supuestamente pueden estar los restos del avión no puedan estar exacto no se llegó al punto donde Goffrey dice actualmente pero si se llegó a 28 kilómetros de aquel punto que ahora señala Goffrey te explico por qué los expertos en el caso de la búsqueda ahora del avión sostienen que con todos los datos que yo te he contado la única conclusión posible desde esa perspectiva oceanográfica y por los restos que se hallan en las costas de Sudáfrica y de Mozambique que se encuentran una serie de partes que se dice que son del avión el Boeing 777 tiene que estar en el fondo del mar en el sur del océano índico ¿por qué lo dicen? porque después de un análisis completo de los datos Goffrey señala que con este sistema de rastreo tendría que estar a 1993 kilómetros exactamente al oeste de la costa de Perth en Australia y a unos 4.000 metros de profundidad en el suelo oceánico para que os hagáis una idea 4.000 metros de profundidad aproximadamente es a la a la profundidad a la que reposan los restos del Titanic me parece increíble da más datos todavía ¿no? porque dice el avión se estrelló aproximadamente un minuto y medio después de dar su última posición satelital increíble ¿no? los datos que se pueden sacar con esta nueva tecnología con este nuevo sistema estamos aprendiendo muchas cosas Goffrey dice que se estrelló aproximadamente un minuto y medio después de dar esa última posición al último satélite que interroga al avión que son a las 8 y 19 de aquella jornada en el océano índico ¿no? y se encuentra además añade incluso da un sitio en concreto es una meseta oceánica que le llaman en el argot un plató oceánico que se llama la base de Broken Ridge y nos da incluso las coordenadas y todo y es exactamente a 28 kilómetros de donde se quedó el buque océano Ocean Infinity en 2018 buscando el avión se quedó a 28 kilómetros de la posición que hoy en día Goffrey señala con lo cual claro ahora lo que hay que hacer es esperar a que se llegue a ese punto ¿se va a volver o se sigue buscando los restos? ¿se ha reanudado la búsqueda? Actualmente no pero con estas informaciones yo creo que sobre todo por la parte privada alguien emprenderá de nuevo la búsqueda del Malaysian MH370 solo hay un dato que choca con esta teoría los motores del avión eran Rolls Royce y los motores van siempre conectados con sensores y transmitiendo en tiempo real a la casa de motores desde el avión para que la casa de motores sepa en que estado están funcionando los motores perfectamente Goffrey mantiene que se estrella un minuto un minuto y medio después de dar esa última posición satelital es aproximadamente pues una hora y media después de de despegar pero Rolls Royce mantiene que los motores del triple siete de Malaysian Airlines del vuelo 370 funcionaron siete horas y media seguidas todo un misterio todo un misterio que se va desvelando poco a poco Iván gracias seguiremos atentos a esta historia porque a ver si por lo menos pueden encontrar los restos y descansar todos sus familiares que están preocupados con ese asunto todavía forma de contacto contigo comandante tenéis mi página web www.ivancastropalacios.com seguiremos muy muy de cerca este caso porque es súper interesante y seguro que nos va a dar nuevas noticias seguiremos seguramente muchas gracias feliz año que tengas un año muy bueno que podamos seguir volando viajando contigo buscando misterios en los cielos igualmente Miguel para ti para todo tu equipo un fuerte abrazo hasta muy pronto llega el momento de hablar de las redes bajamos de los cielos y nos vamos a las redes sociales Rosa Rodríguez buenas noches hola buenas noches Miguel la noche tranquila hoy no más tranquila que otra vez noche sí ya es el preámbulo de las fiestas navideñas y eso ya se empieza se empieza a notar los oyentes están más relajaditos vale de todas formas tiene saludos de todas formas tenemos algunos saludos sí porque les hemos preguntado en las redes sociales cuánto tiempo hace que nos siguen que nos escuchan cómo nos descubrieron y bueno por ejemplo Francisco dice que nos descubrió hace 30 años concretamente cuando estaba haciendo el servicio militar en 1988 muchos nos descubrieron o descubrieron Espacio en Blanco mejor dicho con goma espuma en esa etapa tuya memorable Gemma de Puerto Llano Ciudad Real nos dice que nos escuchó por primera vez hace 20 años cuando entonces Espacio en Blanco se emitía dos días a la semana y bueno David en plena cuarentena COVID en esos 15 días que estuvo encerrado se escuchó más de 20 podcasts así que ahí están y luego el eje me dice que lo que dice bueno tenemos ganadores porque tenemos vamos a dar los 5 ganadores de hoy que son los últimos 5 ganadores de concurso de libros de este año porque ya no vamos a tener concurso hasta el año que viene así que tomad buena nota porque son Sergio Santana Galván Félix Hernández Ana Frances Pilar Merlos Rodríguez de Tudanca y Luna Llena sabéis que tenéis que mandarnos un correo electrónico con vuestra dirección puesta laespacionblanco arroba rtv.es Luna Llena es un pseudónimo supongo ¿no? Sí, un pseudónimo de Facebook que se pongan en contacto con los futuros ahora nos vamos a hacerles nos vamos a hacer un regalo para todos has preparado algo que tiene que ver con los celtas sí hoy vamos a regalar a nuestros oyentes una bendición celta y bueno los celtas creían mucho en el poder y en el peso que tiene la palabra para transferir los buenos deseos y te puedo decir que mientras yo estaba interpretando esta bendición que vamos a escuchar pues realmente sentía que estaba creando un manto protector así que espero que os guste a todos y que sirva Yo te diría las gracias por ello por el trabajo y vamos con esa bendición dedicada a todos los que escuchan El Espacio en Blanco y también a los que no lo escuchan Que tus pies te lleven hacia el encuentro de quién eres porque la felicidad es eso descubrirte detrás de ti sabiendo que el verdadero disfrute está en hacer ese trayecto Que tus ojos reconozcan la diferencia entre un colibrí y el vuelo que lo sostiene aunque se detenga seguirás siendo un colibrí y es importante que lo sepas para que no confundas el sol con Felices fiestas nos vemos seguimos viendo y esto va a estar en las redes sociales nuestro compañero Antonio Baena lo va a poner en las redes sociales para quien lo quiera disfrutar y que se expanda por ahí por el universo Así es ahí estará Gracias Hasta dentro de muy poquito los dejamos con programas especiales en estas fiestas Gracias Y terminamos por ahora será solo un paréntesis cerramos el espacio en blanco el tiempo justo para seguir buscando más temas y traeroslo la próxima semana en siete días volvemos a encontrarnos hay programas interesantes llenos de misterios preparados para disfrutar de este tiempo Y avisamos programas especiales de Navidad que nada tienen que ver con Navidad pero que esperamos os sirvan de compañía Felices fiestas a cuidarse que el bicho no nos quite nuestra forma de vivir pero con precauciones y sin miedos Y os dejamos con nuestros compañeros María Yadro y José Luis Aragón que traen las noticias de las cuatro las tres en las Islas Canarias y después en buena compañía a hombros de gigantes A cuidarse feliz semana feliz Navidad feliz año que los reyes os traigan muchas cosas El Espacio en Blanco se espera aquí en Radio Nacional Y ahora hasta las cuatro un poquito de nuestra mejor música Por hoy terminamos Recuerda que tienes una cita con el misterio Aquí en Radio Nacional Será dentro de siete días en el Espacio en Blanco Hasta entonces feliz semana